En uso de la palabra, llegamos hasta acá con un nivel que espero que no lo empecemos a bajar ahora, ¿no? Diputada Victoria Morales Gorleri, en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Primero, Presidente, quisiera pedirle poder insertar parte de mi discurso, lo que tiene que ver con la fundamentación jurídica, sí, trato de acotarlo al tiempo que aquí se estableció. Pero voy a iniciar, sí, con la afirmación que se repitió con muchos argumentos a lo largo de toda la jornada, de que esta ley es inconstitucional, porque la incorporación del Tratado de los Derechos del Niño en nuestra Constitución es una realidad y fue ratificada en el 94. Pero quiero decir que esta ley de aborto que nos traen de la noche a la mañana, con un pueblo doliente, con un pueblo cegado por el dolor, por la frustración, por la falta de esperanza, lo lastraen rapidito, como para que nadie lo sepa. Y en el mismo día discuten en el Senado metiéndole la mano en el bolsillo a nuestros jubilados. En el mismo día vulneramos los derechos de quienes empiezan la vida y de quienes la terminan, nuestros niños y nuestros abuelos. Pero también, en el día de hoy, anuncian una vacuna como fuegos artificiales o espejitos de colores, como lo quieran llamar, que el pueblo no sepa, que esté distraído. Traer esta ley de aborto en este contexto, Presidente, creo que el Presidente de la Nación no está teniendo la empatía, la sensibilidad para entender, para sentir, para saber lo que le pasa al pueblo argentino. ¿Sabe qué, Presidente? Tiene olor a una burguesía política que digita desde los escritorios las políticas públicas, en donde piensan y nos dicen que debemos legalizar la eliminación de la vida humana para resolver un drama tremendo de nuestras mujeres, por no poner lo que tienen que poner sobre la mesa, desde las políticas públicas para resolver ese drama. Nuestras mujeres, todas nosotras, hemos estado durante décadas sometidas a una cultura del machismo, a una cultura que no nos permitió soñar, desarrollarnos, cumplir nuestros sueños. Una cultura que nos ha limitado y nos ha puesto el pie en la cabeza, Presidente. Nuestras mujeres, sobre todo las más vulnerables, todos los días sufren y padecen dolores profundos, dolores profundos por trabajar 20 horas por día, por hacer lo que pueden changueando, para parar la olla, para poder sostener a sus hijos, que no tienen escuelas, que están en la pobreza, que terminan perdidos en los bolquetes existenciales de la droga. Esas mujeres, Presidente, ese es el drama, ese es el verdadero drama. Y sabe qué, Presidente, nuestras mujeres no quieren abortar, lo han dicho todos aquí, nuestras mujeres, nosotras, nadie, ninguna, desea abortar. Pero lo eligen, algunas lo eligen. Pero no lo eligen en libertad, Presidente. Lo eligen condicionadas por su contexto, lo eligen porque sienten que no hay alternativa, que no tienen opción, sienten que es lo inevitable entre un escenario que se les presenta con una desesperanza fulminante, con falta de proyección de futuro, no les estamos dando otra posibilidad. Y sabe qué estamos haciendo aquí, en este Congreso, lo que van a votar. Lo que van a votar es darles una palmadita en la espalda y decirles, sí, sentís que es inevitable, pero la solución que te doy es el aborto. Esa es la solución que vos no querés, no deseás, pero te sentís condicionada a decidir. Y sí, ese es el camino que te ofrecemos desde este Congreso Nacional y desde la Presidencia de la Nación. Presidente, esta ley nos está planteando la legalización irrestricta del aborto hasta la semana 14. nos está planteando que dentro de las dos variables que hay luego de la semana 14 y hasta el final del embarazo, una de ellas es porque afecte a la salud integral de la mujer. La salud integral es la salud física, psíquica y social. ¿En serio, Presidente? ¿Pueden abortar hasta el final del embarazo apelando a la salud social con un 44% de pobreza, con un 60% de pobreza de nuestros jóvenes en edad fértil? ¿En serio, Presidente? ¿Ese es el camino que hasta el final del embarazo puedan realizar ante la desesperación un aborto cuando hay posibilidad de vida extrauterina? También nos están diciendo que una menor de edad puede presentarse a plantear su aborto no acompañada por sus progenitores o representantes legales, sino por un referente afectivo que puede ser su mismo abusador y la condenamos a vivir una y otra vez los abusos, la violación y la dejamos sola, Presidente. Yo quiero, sé que estoy corta de tiempo. Está pasada un minuto 40. Gracias, Presidente. Y además pidió permiso para insertar. Sí, Presidente, pero recuerdo que hemos tenido muy poco tiempo de debate y creo que... Y que además en el resto de la jornada muchos han pasado y se han excedido más de los 10 minutos. Entiendo que hace una hora usted planteó un ritmo más estricto, pero le pido, por favor, que considere, ya termino. Yo quisiera recordarles unas palabras, una frase que no es de mi fuerza política, es de muchos de las que representan acá, una frase que yo abrazo, abrazo y creo y quiero. Primero, ustedes nos decían, la patria es el otro. Y sí, Presidente, la patria es el otro. Con los otros construimos comunidad, con los otros construimos esta sociedad, la patria es el otro. Ahora les pregunto, ¿quién es el otro para ustedes? ¿Solamente la mujer en situación de vulnerabilidad con un embarazo no deseado? ¿Solamente la mujer que atraviesa esta situación es el otro? ¿No es acaso la persona humana que además está reconocida en nuestra Constitución? ¿No es acaso el niño por nacer el otro también? ¿Qué derechos le estamos otorgando a este otro, tan fundamental para la construcción de esta Nación? Yo no quiero, Presidente, una patria que descarte en función de la utilidad de las personas. Yo no quiero, señor Presidente, que se laven las manos desde el Estado para no resolver el verdadero drama. Yo no quiero, Presidente... Le pido que vaya cerrando, Diputada. Yo no quiero, Presidente, una política deshumanizante y de la cultura del descarte. Yo quiero, Presidente, que recordemos esta frase, la patria es el otro, la patria somos todos, todos somos la patria. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.